bienvenidos a unitech tu portal al mundo de la tecnología yo soy el star y yo soy anford y hoy te tenemos algo increíble porque vamos a estar probando a lo que es gemini el motor de part y después de eso vamos a hacer una batalla de las inteligencias artificiales en gemini contra chat gpt acá ahora en unitech google lanzó gemini que es su nueva inteligencia artificial en tres modelos el que sería el nano el pro y el ultra si mal no recuerdo y ahora ya está empezando a ser integrado si es que no está integrado en todos sus servicios como el motor de inteligencia artificial que moviliza lo que será su búsqueda youtube los google pixel y también google park así que ahora vamos a estar haciendo las pruebas de cómo funciona esto porque lo interesante a diferencia de lo que es chat gpt que ya demostramos acá en el pasado es que esto puede reaccionar a imágenes y reacciona a comandos de texto o también a comandos de voz y para empezar yo me voy a darles así que ya reconoce idiomas vos sabes que yo ya le hice todas esas preguntas y justo eso quiero mostrar ahora para las preguntas que le hice pero ahora cómo accedemos a gemini este nuevo esta nueva inteligencia artificial de google simplemente traja part punto google punto com porque como para el mismo me explicó gemini es el motor parte es el auto o sea parte en el nombre de la interfaz pero la inteligencia artificial que le da el poder a esa interfaz cambia es lo mismo que hablar de tu celular que es una marca con el sistema operativo de android y por ejemplo hoy yo es por exacto así que acá entramos y dice bark meets google workspace verdad que dice que justamente bark puede traer toda la información de tus emails resúmenes de documentos de pdf y como google respecta o sea esto ya está integrado o ya no ya está integrado o sea hoy por hoy ya está trabajando lo que tiene que ver con inteligencia artificial en lo que sean los mails en lo que sea el drive y todo exacto acá vemos que podemos evaluar como para ayudarle a google a actualizar o mejorar literal y te pregunta qué tal que tuvo la respuesta es todo eso ahora y entramos se va a estar de presión lo que sería el chat gpt si es más acá arriba te dice lo parte ha sido actualizado en inglés con gemini y el año que viene y esta parte muy importante igual que chat gpt dice que bar puede mostrar información que no sea exacta incluyendo información acerca de personas así que es bueno controlar la respuesta o igualmente es mucho más diminuto y mucho más en el famoso la letra chica si algo que suele ser fs hgpt o ping mismo que se lee por una parte de la central acá a la derecha tenemos el mismo que el historial estos son las preguntas que yo ya le hice porque está preguntando y vuelvo el texto es importante por gemina o no 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 el puso eso el puso eso ok lo interesante es que habla 40 idiomas nada pero la función de audio en la imagen es sólo en inglés ok así que te vamos a probar primero quiero ver qué quiere decir que en crear de inspirar si esto como para que te ayude a lo que puedo hacer así que si apretamos este te da el pronto así que en vez más pincel por otro tipo cambiar le podemos hablar en español o en inglés pero por ser estas funciones de ejercicios y sólo en inglés o sea audio sólo en inglés pero esto es lo interesante ahora si es que le decimos por ejemplo bar me puedes explicar es sobre gemini ahora tarda un poco más lo que se irá a echar que pt ok o sea por lo que sea el pro es buenísimo sí que genial quiero saber si te das cuenta de algo leyendo esto o sea no leyendo el texto pero mirando así te das cuenta de una imagen en el que incluye imagen incluye imágenes que vos apretas y te va a mandar a un artículo épico de glamour.mx o sea te envía a ese sitio web realmente o sea están implementando ya lo que sería su buscador esto es algo que también trató de implementar el bing bastante con lo que tenía que ver con justamente su inteligencia artificial es muy similar a lo que hizo bing pero bing dentro de todo es medio el tema es que es justamente bing se basa en el buscador bing para contratar este se basa en google claro y depende mucho de lo que está indexado ahora esto es lo otro que incluyeron o sea lo interesante es puede buscar en internet por voz te muestra imágenes que puedes sacar de internet o sea hace búsquedas de internet por voz te puede leer el archivo por si quieres y te da opciones o sea que bueno está una sola así como se lea la de chat gpt sino que está este pero no me gusta mucho quiero esta versión o sea esto para el plagio que tanto miedo tienen todos los profesores perfecto para un poco sí sí porque a ver tal vez en estas versiones van cambiando también eventualmente con cada vez que le preguntas si tienes más diferentes ahora otra cosa que yo puedo hacer acá es donde le decís si fue una buena respuesta ya tiene más opciones mala respuesta puedo modificar si quiero que sea más corta más larga más iguales más casual por ejemplo vamos a ver que sea más corta verdad le elegís nuevamente es más lento que el chat gpt pero puede ser por la versión normal pero la pro probablemente tiene otro lado esta es la pro la nano no 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 en inglés bueno eso ahora de lo contrario que quiero que sea un poco más casual yo mi hermano oye pana no me chingues les hago contra copados son inteligentes curiosas guajos o sea le das de eso compartir y esto es para que te guste en google directo mira apretá pum qué querés quiero encontrar acerca de qué tipo de persona es un género y pa te tira a google está buenísimo hasta ahora bar está siempre conectado al internet si siempre está conectado es más yo me voy a poner la pregunta entonces yo mucho más que piensas de la empresa de la empresa como se llama fanatic era nati no fantastic fantastic que crearon el juego de day before crees que estafaron a las personas o simple mente no supieron como pueden hacer el juego si no supieron suplir las demandas interesante esta pregunta porque acá le estás pidiendo juicio en lo que busque información tal vez busca la información de esto y se nutre para un veredicto ahora vamos a ver que ya está para la persona de la demanda hay pruebas que apoyan ambas teorías claro por un lado cuando cumplió con él y montan un poco que era mucho más ambiciosos de verdad eso esto ya mucha por lo que no tiene los fondos de los juegos esto puede haber son de factores con la falta de venta la posta de producción que ambas teorías sean correcto ahora mira esto hay que mostrar las teorías también si una prueba que pueda teoría hasta para los tres de las funciones actuales era mucho más ambiciosos más de los otros juegos de trailers para ser voluntarios sin pagar para trabajar sobre un tema muy polémico se recuerda la otra vez que no tienen los fondos el juego tenía muchos problemas técnicos como bucle y ese problema de rendimiento y se dio un vuelto de problemas legales con el nombre del juego mira esto es una parte interesante que por el nombre se dio un vuelto de problemas legales con el nombre del juego lo podría haber aspecto de desarrollo me puedes dar las fuentes de esta información y esta es la parte interesante que tiene lo que sería Bart o sea Gemini ahora mismo que ahora mismo es mucho más potente que ChasGPT con esto si le das ahí esto en donde te dice y si le proyectas puedes dar los links a los artículos ojo yo podría apretar esto en cualquier momento vamos a otras partes los links no no puede crear hyperlinks creo claro pero puedo hacer copy paste el tema es que si puedo hacer por ejemplo esto donde voy a copiar esto y le digo le puedes resumir esta página web que no tiene nada que ver con lo que estamos le da el link y ojo le di solamente el link a la página web claro verdad y nuevamente y ahí está te da el resumen o sea tiene acceso a internet ahora si está manejado así ahora vamos a probar y nuevamente porque sólo funciona en inglés aparte tenemos que cambiar al inglés así que vamos a abrir un chat nuevo ajá y vamos a abrir una imagen tengo acá esta carpeta que suerte somos súper ñoños y que la forma que vamos a mostrar acá son esta clase de cosas vamos a abrir esta imagen puede dibujar a través de esto o no en donde le mostrar una imagen yo ahora le pregunté puedes describir a la imagen por mí normalmente es lento claro y tarda un poco más probablemente porque tiene que procesar lo que es una imagen esta imagen muestra a un caballero en full armadura parado en el lado de un campo una fogata en un bosque oscuro el tallo de alto imponente con una espada en su costado y está utilizando un casco con un visor que le tapa la cara pero sus ojos son visibles y parecen estar alerta el fuego del campamento la fogata se está quemando y te describe verdad le hacemos alguna pregunta sobre eso y le quedas una pregunta acerca de la imagen o algo no sé si escribí bien pero bueno no muy mal o sea no muy mal no muy bien no sé si no sabes cuál es el juego este juego es del juego ok ok ¡tah! te tiró ahí desafortunadamente no tengo información para identificar el juego específico hay muchos que son caballeros y ahí te tiran Dark Souls hay muchos que representan caballeros, fogatas y bosques de los juegos incluyendo Dark Souls sí, Dark Souls y después te tira The Witcher, Elder of the Cross, Kingdom Come, For Honor ahí la pifó un poco mal sí, ¿verdad? y ahí te mira y te muestra esta respuesta fue doble comprobada con Ghoul Search ok Bart nunca, o sea no siempre acierta este botón te ayuda a hacer double check en la respuesta el contenido a yo así es similar o diferente ahí te muestra la... o sea lee, ¿entiendes? claro, igualmente hay que entender que eso fue una fanart, ¿verdad? entonces también es muy complicado de que sepa cuál es mira ah... a Horst ponete ok puedes dibujar un blanco y negro de esta imagen una versión en blanco y negro de esta imagen estamos viendo a ver si es que puede crear imagen en base a una que nosotros vimos algo que hace Mi Journey, algo que hace Dali no tienen ya está, no puede y ahí te muestra el código imagínate, está diciendo más que no tiene sí, el código y está bien, esto probablemente también es por el hecho de que no quieren caer en lo que podría ser el problema de copyright, que está siendo muy fuerte ahora ahora, por último vamos a probar este micrófono tengo que mantener apretado hola Gemini, ¿puedes escucharme? no ¿puedes escucharme? ¿puedes escucharme? ok, esta parte del audio no funciona muy bien la parte del... del audio, claro creamos un nuevo chat a ver si es que la apretamos hola Gemini ¿puedes escucharme? viste que aparece el símbolo ahí que está grabando pero no hace nada con el audio aparentemente otra vez tienes más configurado también el audio arriba recién le di permiso no, acá acá ahí está ahí está ya está ya está ok hello no no lo que sí hace es que vos le podés dar audio para que te traduzca o para que te transcriba o sea, realmente así tiene más funciones que echar que PT parece ser más poderoso ¿más creativo será? sí pero igual quiero hacer una prueba entre los dos para ver realmente cuál de los dos es mejor al final del día al cumplir sus funciones